Buenos días, mi nombre es Maiko, soy doctorando en la Universidad Miguel Hernández y voy a moderar esta mesa de historia y filosofía. Y antes que nada, quería comunicar que la sesión va a estar grabada. Si algún ponente que no quiere ser grabado, puede comunicarlo y respondrá por último. Y tenéis diez minutos para la presentación. De todas maneras, cuando pase el tiempo os voy avisando, levantando la mano para que podáis terminar. Y bueno, damos comienzo entonces. La primera ponente es Miriam Martínez Santos, microRNA como moderador de la neurovascularización en la eritinopatía diabética. Vale, pues nada, le doy al timing ya. Mi nombre es Miriam Martínez Santos, soy estudiante de doctora de segundo año y voy a hacer mi presentación sobre microRNAs como moderadores de la angiogénesis en la retinopatía diabética. Primero voy a empezar hablando un poquito de la prevalencia de la diabetes en España. Actualmente seis millones sufren esta enfermedad. Uno de cada diez pacientes padece retinopatía diabética, lo cual se traduce en 600.000 personas en España que padecen esta complicación de la diabetes. Si miramos esta encuesta del Ministerio de Sanidad, vemos que la tendencia está al alza debido al estilo de vida que llevamos en la sociedad española. A condenación se muestra una imagen de lo que es una retina sana y una retina con retinopatía diabética, la cual podemos clasificar en dos estadios. La no proliferativa, en la cual hay presencia de aneurismas, microhemorragias, exudados y la proliferativa en la que ya vemos una angiogénesis, la cual se traduce en crecimiento anormal de los vasos sanguíneos, las hemorragias ya son más masivas y se encuentra la presencia de sangre en el humor vítreo. Este hiperglucemia sostiene en el tiempo, produce cambios anatómicos y fisiológicos en la retina, lo cual conlleva una pérdida de visión. Tres factores claves van a ser estudiados, o sea, o tienen importante relevancia, es el factor de hipoxia inducible, el factor de crecimiento endotelial y el microRNA 205-5P. Un estado de hipoxia prolongado activa el factor de hipoxia inducible, lo que aumenta los radicales libres dentro de la mitocondria y activa, y a su vez el GIF activa el factor de crecimiento endotelial, lo que se traduce en la respuesta de crecimiento de vasos sanguíneos sangiogénesis. Por otro lado, el microRNA 205, el que hablaremos en la diapositiva siguiente, regula la actividad del RNA mensajero del BERS suprimiendo su expresión, con lo cual tendría un carácter curativo. ¿Qué son los microRNAs? Son pequeñas moléculas de RNA no codificantes, regula la traducción de proteínas modulando el RNA mensajero, son capaces de regular varios genes simultáneamente, pueden usarse como biomarcadores y actualmente están en la vanguardia de la terapia génica. Nosotros tenemos un especial interés en el microRNA 205-5P porque está involucrado en los procesos de angiogénesis, como he mencionado anteriormente, regulando el factor de crecimiento endotelial y el GIF. Esto ha sido demostrado antes en cáncer de colon y en cáncer de próstata. Los antecedentes previos de nuestro equipo de investigación, o sea, ya hemos trabajado con este microRNA anteriormente, pero bajo otras condiciones estresantes como son el peróxido de hidrógeno. Pues ahora nuestra pregunta es, bueno, vamos a ver qué papel tiene este microRNA sobre, o sea, en condiciones hiperinducionantes, porque creemos que puede tener un efecto protector. Para ello hemos establecido los siguientes objetivos, tanto en células como en ratones. En células, estudiar la viabilidad celular de diferentes concentraciones de glucosa, analizar la expresión génica del microRNA 205-P a 35 milimolar, determinar la expresión génica del RNA mensajero de B, y en ratones, también queremos analizar el 205-P en ratones con una retinopatía diabética y determinar también los niveles de B y GIF. Pasamos a material y métodos. En la viabilidad celular hemos utilizado el kit de Roche, o sea, hemos sembrado una placa de 96 pocillos, células ARPE, que son del epitelio pigmentario de la retina, a diferentes concentraciones de glucosa, las hemos incubado con este reactivo, que básicamente lo que hace es en función de la, bueno, es una sal que se oxida dependiendo, o sea, en la mitocondria hay un cambio colorímetro y este cambio colorímetro se analiza a través de un espectrofotómetro y los resultados están expresados en tanto por ciento. Para los análisis de expresión génica hemos utilizado una retrotranscripción seguida de una reacción en cadena de la polimerasa para analizar la expresión del mRNA-205 y del RNA mensajero de BGIF. Para ello partíamos de una placa de seis pocillos en la que una teníamos, una era la control y otras y en el otro pocillo las células con un 35, con una concentración de 35 milimolar de glucosa a 5 días 24, 48, 72, 96 y 120 horas. Se procedió a aislar el RNA a través de este kit, del RNA simili kit. Luego para retrotranscribir el microRNA se utiliza una sonda específica porque es una secuencia de nucleótidos tan pequeña que necesita una sonda específica y el RNA mensajero como es más grande pues se utilizó el high capacity RNA, un kit para RNA mensajero. Después fueron al ROCHE 234 Lifecycle y se utilizó el método Delta CT y la prueba estadística para muestras múltiples. Luego en ratones los teníamos divididos en cuatro grupos. Cabe destaca que eran ratones albinos, que habían pasado el comité de experimentación animal y teníamos los controles, los diabéticos que habían sido, se les había inducido la diabetes a través de 200 miligramos por kilogramo de peso de aloxana, diabéticos con antioxidante, el antioxidante que utilizamos fue el ácido físico y controles con antioxidantes. Se procede una enucleación del ojo. Seguidamente usamos el ARN como se ha descrito anteriormente en las células para analizar la expresión de estos tres factores a estudiar. Ahora vamos a comenzar con los resultados. En las células, como he comentado antes, teníamos diferentes concentraciones de glucosa. Hemos elegido la 35 milimolar porque es donde se veía que la viabilidad celular disminuía a las 72 horas. Entonces, nos basamos en esa concentración para hacer todos los estudios in vitro. A continuación, muestro los resultados de QPCR para el microRNA 205. Recordemos que tiene un papel protector, o sea, se encuentra disminuido en células estresadas con glucosa a las 48, 96 y 120 horas. Bueno, un estudio dice, un estudio del año pasado que las interacciones entre este microRNA no ha sido estudiada todavía en retinopatía diabética. Lo que es este argumento justifica en parte que nuestro equipo se involucre en el papel de este microRNA en esta enfermedad, ya que ha sido estudiada en otras enfermedades donde la angiogénesis forma parte de un papel importante como en el cáncer de colon y el cáncer de próstata, pero no en la retinopatía diabética. Así que nos parece interesante estudiarlo aquí. Aquí observamos los niveles del factor de crecimiento endotelial y el factor de hipoxia inducible. A pesar de que vemos aquí que está aumentado a las 24, 48, 72, incluso a las 96 horas, es significativo a partir de las 120 horas. Esto es porque las células al principio, claro, les gusta mucho estar en un medio de glucosa, les gusta crecer ahí, pero es verdad que es a partir de las 96, 120 horas cuando se empiezan a encontrar más estresadas por una hiperglucema sostenida y lo que realmente podría denominarse como un estado de diabetes en un cultivo in vitro. Ahora vamos a pasar a los resultados en ratones. Como he mencionado antes, teníamos cuatro grupos. Entonces, sí que es verdad que el microRNA, el 1205 salía infraexpresado en diabéticos respecto a su control, aunque no hay diferencias significativas. Donde hemos encontrado diferencias es en el diabético, que sale infraexpresado frente al control con el antioxidante. Claro, si el ratón es sano y encima le damos antioxidantes, el 1205P está aumentado y aparte tiene un efecto protector, mientras que el diabético, como tiene esta patología, se encuentra infraexpresado. En el factor de crecimiento endotelial, bueno, es que incluso he tenido que cortar la gráfica porque los valores nos iban muchísimo. O sea, está muy, muy aumentado en diabéticos y en diabéticos con antioxidante, que era lo que nos esperábamos. En control, más o menos los niveles están normalizados y control con antioxidante también. Y en el factor de hiposidio inducible todavía tenemos un error bastante grande. De hecho, se nos va muchísimo por lo que esperamos que aumentando el número de ratones, que es lo que esperamos para los próximos meses, este error se disminuya y podamos tener unos datos más sólidos para poder presentar. Y las conclusiones de mi estudio, bueno, de un objetivo de mi tesis doctoral, que es lo que estoy presentando, es que la viabilidad celular se ve disminuida a una concentración de 35 milimolar de glucosa. El 1205P se encuentra expresado en la línea celular ARP-19. El RNA mensajero del VEG y el JIF está aumentado en células ARP-19 teniendo una relación directa sobre la angiogénesis. Y en ratones, el 1205 se encuentra disminuido en ratones diabéticos frente a su control y aumentado en ratones diabéticos suplementados con antioxidante y controles con antioxidante. Y el RNA mensajero del VEG y el JIF está elevado en ratones diabéticos y diabéticos con antioxidante. Y como conclusión final diría que la regulación de los niveles del 1205P podrían influir en la evolución de la retinopatía diabética y ser un arma terapéutica. Y quería agradecer a mi grupo de investigación en neurobiología y neurofisiología de la UCV por darme la oportunidad de hacer mi doctorado. A la Universidad de Jaume I por el animalario y al Instituto Carlos III y la Agencia Central de Investigación por financiar este proyecto. Y ya con esto finalizaría. Muchas gracias Miriam. Enhorabuena por la presentación, por ajustarte al tiempo. Y bueno, si hay alguna pregunta, os invito a levantar la mano o escribir a la chat. ¿Laura? Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, lo escuchamos Laura. Es una curiosidad porque has dicho que tienes un error muy grande en el GIF 1. Perdón. Tienes mucho error en los resultados de GIF 1. Te quería preguntar si sabes por qué o por qué puede ser que en ese concretamente tengas tanto error mientras que nosotros no tienes tanto. Sí, porque las células nosotros tenemos todas las variables acotadas. Los estudios in vitro es verdad que tú ahí tienes controlado casi todo. Pero es verdad que los ratones, pues como digo yo, un poco cada uno es de su padre y de su madre. Y es verdad que encontramos, o sea, tenemos una N igual a 42, que tampoco es tanto para estudios en animales. Entonces, nuestro objetivo es seguir incrementando la N para ver si ese error se reduce. Porque hemos encontrado ratones en el que el GIF no se encuentra. Nosotros lo que hemos hecho es la media de todos los ratones. Entonces, claro, en uno está muy aumentado, en otro no está tan aumentado. Entonces, claro, eso hace que tengamos esa barra de error tan grande. O sea, conforme se vaya aumentando el número de ratones, pues esperamos disminuir esa barra de error que es bastante grande. Vale, lo digo porque en ratones también habéis estudiado, ahora no me acuerdo de cuál era el otro factor, el microRNA de Erandos. Pero en el otro factor creo que no tenías tanto error. No, en el factor de crecimiento endotelial no. O sea, en ese no tenemos tanto error. Pero no sabemos por qué el GIF todavía no nos sale significativo. Quizá dependa de otros factores que no hayamos tenido en cuenta y haya que estudiar. No te sabría decir ahora mismo lo que se me ocurre es seguir aumentando, como me ha dicho mi jefe, el número de ratones y ver si la barra reduce y si con esa solución no conseguimos que se reduzca, pues intentar ver, yo qué sé, si hay alguna vía bloqueada o algo por el estilo. Gracias, muy interesante. Y otra pregunta, otra pregunta en la chat antes de la segunda ponente. Natalia Hernández pregunta, ¿qué normalizador utilizas para evaluar la expresión génica del microRNA por QPSR? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Noelia Fernández Ceballos, soy estudiante de primer año de doctorado, el cual lo estoy realizando en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Salamanca. Y bueno, vengo a presentaros una parte de mi trabajo, que son los nuevos fármacos duales como combinación de alquilfosfolípido y derivados de la CA4 o con metastatina A4 para el tratamiento contra el cáncer. Bien, Globocam, que es un informe que lo emite el organismo del mismo nombre, que pertenece a la OMS, estimó que en el año 2020 hubieron alrededor de 19,3 millones de nuevos casos y alrededor también de 10 millones de muertes asociadas al cáncer, lo cual pues convierte a este grupo de enfermedades en la segunda causa de muerte en el mundo. A pesar de que hay un gran abanico de fármacos disponibles y de familias para combatirlo, hay una clara necesidad de buscar terapias más efectivas para reducir este número de casos. Una de estas familias son los antinitóticos del sitio de la colchicina, los cuales, pues para hablar de ellos primero, voy a hablar de los microtúbulos. Los microtúbulos son unas estructuras muy importantes que las encontramos en las células y que tienen numerosas funciones en ellas, una de las cuales es la formación del uso mitótico. El uso mitótico es totalmente esencial para que se dé el correcto reparto de cromátidas hermanas en la separación de las dos células hijas. Como sabemos, en el cáncer hay una proliferación totalmente descontrolada de las células, con lo cual los antinitóticos son esos fármacos que van a impedir que se dé la mitosis y que las células no puedan dividirse, para así evitar la proliferación del tumor. Los microtúbulos a su vez están formados por dímeros de alfabetatubulina y en los dímeros de alfabetatubulina encontramos diversas zonas las cuales pueden interaccionar distintos fármacos. Una de esas zonas es el sitio de la colchicina, que está formada a su vez por tres zonas, la 1, la 2 y la 3, y a la cual se unen ciertas moléculas como la cometastatina A4. La cometastatina A4, cuya estructura vemos aquí, procede del combretum cathrum, un árbol africano, y consta de dos anillos, el anillo A de trimetoxifenilo y el anillo B que están unidos por un puente olefínico y que interaccionan en el caso del anillo A con la zona 2 y el anillo B con la zona 1 del sitio de la colchicina. La cometastatina A4 y sus derivados son potentes inhibidores de la polimerización de la tubulina, es decir, van a inhibir la polimerización de los microtúbulos. Y además tiene una característica muy interesante y es que son antiangiogénicos, es decir, van a evitar la formación de nuevos vasos sanguíneos que irriguen los tumores. Por contra, son muy insolubles en agua y presentan inestabilidad configuracional, isominizando su forma FIS, que es esta que vemos aquí presentada, y que interacciona correctamente con el sitio de la colchicina, a su forma trans, que es más estable, pero es totalmente inactiva. Estas dos son las principales razones por las cuales la cometastatina A4 no avanza en ensayos clínicos. Otra familia de antitumorales son los alquifosfolípidos, los cuales, bueno, presento aquí cuatro que ya están comercializados. El más famoso de ellos es la delfosina, que interfieren con procesos de la señalización celular. En este caso no actúan a nivel de la tubulina. Como vemos, todos ellos presentan una cadena alquílica de mayor o menor longitud y que puede presentar también algunos heteroátomos, como es el oxígeno, y un grupo fosfocolina. Estos fármacos son selectivos, son más selectivos que en el caso anterior, son más solubles, pero por contra son poco potentes. Dado que estas dos familias tienen características muy interesantes y problemas que vemos que son complementarios, se ha decidido crear una estructura, un esqueleto que combine tanto la CA4 como puede ser un alquifosfolípido como la delfosina, y es esta que tenemos aquí. Una parte sería el inhibidor de la polimerización de la tubulina, en el cual mantenemos el anillo A de trimetoxifenilo de la CA4 y cambiamos el anillo B por otros que no son tan necesarios para la actividad como el anillo A. Ese puente olefínico se cambia por un grupo sulfonamida, que, bueno, que es más estable, así ya no tenemos el problema de la inestabilidad configuracional y aumenta la solubilidad del fármaco y nos permite poder enganchar justo en el nitrógeno cadenas de diferentes longitudes y que terminan en grupos polares, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es muy parecido al grupo fosfocolina y que constituyen la parte del alquifosfolípido, teniendo así fármacos duales. ¿Qué se espera? Que se interaccionan con la tubulina, lo hagan por la parte del IPT con las zonas 1 y 2 del sitio de la colchicina, mientras que la parte del alquifosfolípido queda alojada en la interfaz del límero de alfabeta tubulina. La síntesis de estos compuestos se llevó a cabo por procedimientos de química orgánica y lo que es muy importante es la purificación y la caracterización de estos compuestos. La purificación la hacemos normalmente por cromatografía en columna y si es posible también los cristalizamos para obtener cristales puros de estos fármacos. La caracterización para saber que tenemos la molécula correcta se lleva a cabo por resonancia magnética nuclear de protón, de carbono y también por espectrometría de masa de alta resolución dando lugar a espectros con estos patones tan característicos. La evaluación de la actividad de estos compuestos se realiza a una concentración de 1 micromolar y se realiza en dos cribados en células gila por su gran sensibilidad y se ve que células han muerto y cuáles no con el tratamiento de estos nuevos compuestos por el ensayo colorimétrico del MTT. Aquellos compuestos que sí que resultan activos pues se procede a determinar la concentración inhibitoria 50 es decir, la concentración a la cual hemos obtenido el 50% de inhibición de la actividad biológica. ¿Qué resultados hemos tenido en este trabajo? Pues que la actividad de algunos de los compuestos estaba en el rango submicromolar es decir, compuestos bastante potentes. Se ha estudiado este tipo de cadenas estas que tenemos aquí representadas las cuales pues vemos que tenemos heteroátomos como el oxígeno o algunas que son alquílicas completamente y se han estudiado distintos tipos de cabezas polares que bueno que lo que hemos visto es que aquellos compuestos que han sido activos tienen una cabeza polar neutra mientras que los compuestos con cabezas polares aniónicas han resultado inactivos creemos que porque no hay una asimilación correcta por parte de la célula. En algunos estudios de Docking que hemos realizado también en nuestro grupo hemos visto que el ligando que en este caso lo tenemos aquí representado en verde interacciona con las mismas zonas que la cometastatina 4 que vemos aquí representada en color rosa mientras que la cadena de alquilfosfolípido se aloja de una manera que permite la interacción favorable con algunos residuos del dímero de alfabetatubulina y que por tanto pues contribuye a esa acción citotóxica. Por tanto hemos visto que hay independencia de la cadena que estamos utilizando de ese espaciador pero sí que hay una dependencia de la polaridad del extremo terminal del alquilfosfolípido. La conclusión de este trabajo es que los compuestos híbridos sintetizados presentan actividad citotóxica que la distancia entre las dos unidades no afecta apreciablemente a la actividad y que los procesos de captación de los compuestos por parte de la célula parecen importantes para la actividad de ahí que algunos compuestos sean activos y otros no. Por último agradecer tanto la financiación que ha hecho posible este proyecto como a mi grupo de químicas farmacéuticas y muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda pues tenéis en mi correo y muchas gracias. Muchas gracias Noelia perfecto de tiempo y resultados muy interesantes. Ahora es el turno de preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una curiosidad si tienes pensado hacer alguna prueba con estos compuestos en otro tipo de células de cáncer o incluso animales modelos. Sí, sí totalmente solo que los ensayos preliminares los hacemos en GILA porque al ser unas células muy sensible sabemos que lo que no funcione aquí probablemente no funcione en otro tipo de células más resistentes a los tratamientos antitumorales y por supuesto una vez que estén evaluados en más líneas células cancerosas pues se pasará a ensayos in vivo. Gracias. Y bueno algunos comentarios en la chat muy interesante la charla gracias por la buena presentación Sergio Ramos Gracias. Vale pues si no hay otras preguntas podemos pasar al tercer ponente Rafael Casado Navarro DMRT5 Beyond the Cortex Early Role in the Specification of Inet Behavior Related Regions in Mice I'm gonna switch to English the title of my talk is DMRT5 Beyond the Cortex Early Role in the Sexual Diferenciation of the Mouth Limic System Understanding how mental disorders affect boys and girls men and women differently is one of the great challenges to neuroscience today in this picture you can see the different prevalence of mental disorders in the two sexes for example regarding autism boys are four times more they are nosed than girls do but why this happens although men's and women's brains are very similar there are some differences and in neuroscience it is hypothesized that genetic and hormone factors involved in these set differences could be linked to the sex bias of mental disorders so understand the control of sexual differentiation of the nervous system is the first step to start removing this question mark invertebrates and terrestri all sexual brain differences were attributable to one adult hormones testosterone and estrogen however evidence in the last 20 years suggests that there are other genetic factors that can act in parallel to cause or eliminate sex brain differences one such putative genetic factors are DMRT transcription factors in all animals regardless of the upstream mechanism of sex determination DMRT genes act as sexual effectors both in invertebrates and vertebrates for example in the warm sea elements DMRT orthologous DMRT 5 and 11 establish sex-specific connectivity by inhibiting synarchive pruning in mammals there are seven DMRTs and my thesis is focused on one of them DMRT 5 DMRT 5 is the most studied DMRT in brain mutation in DMRT 5 lead to a human condition characterized by macrocephaly and lisencephaly and this function of DMRT 5 is conserving mice as you can see here in this mutant mice for DMRT 5 where you can see that hippocampus is missing and also the cortex is smaller is thinner compared to the control mouse however there are no studies of DMRT 5 beyond the cortex nor DMRT 5 role in sex differences of the mouse nervous system has never been explored so after all the phylogenetic evidence the question we ask today is does DMRT 5 create or suppress sex-specific traits in mammal nervous system and to find the answer we are using the mouse as animal model and especially our DMRT 5 mutant mice in which DMRT 5 gene has been removed but when should we study DMRT 5 well we started from the beginning and we studied the embryo in order to understand how the brain is formed in male versus female I haven't mentioned it before but our DMRT 5 mutant mice die a few hours after birth so anyway we have to work with the embryo it is important for us for the interpretation of our results to be aware of the sex-hormonal context of mouse development because as occurring in humans in mice there is a shortage of testosterone just in males in the late embryonic stage by the time of birth testosterone levels drop dramatically and remain low until poverty after poverty sex-hormone will increase in both males and females so in this talk I'm going to show you results in the late embryonic stage in rodents olfaction play an important role in the release of sex specific behaviors such as mating maternal care or aggression olfactory stimuli are detected by the olfactory sensory neurons in the male olfactory epithelium and in the berenasal organ which projects to the olfactory ball the signal is then passed to higher processing structure in the brain like the amygdala the venucleus stria terminalis and other nuclei of hypothalamus which is by the way hypothalamus one of the brain region with more sex differences so all these different regions that control sexually biased behaviors are called limbic system and when we studied the DMRT-5 expression pattern in the late embryonic stage we observed that DMRT-5 is over representing the limbic system DMRT-5 is expressed in the main olfactory epithelium bobernerous organ in the olfactory ball olfactory tubercle and also in higher processing structure of the circuits such as ventral and ventral area or periocoductal gray matter also DMRT-5 is expressed in the daint daint gyros of hippocampus in order to find the function of DMRT-5 in the limbic system we started to analyze DMRT-5 mutants DMRT-5 mutants have a smaller main olfactory epithelium as you can see here in this coronal view this is the mutant and this is the wild type or in sagittal view you can see the same this is a mutant and also in the mutant we don't see these complex turinates of the main olfactory epithelium that we see in the wild type so if we have a smaller main olfactory epithelium we will expect that olfactory bulbs these round structures here will receive less communication less input less action coming from the main olfactory epithelium and that is exactly what we are watching here with this immunosteine anti-OMP marker OMP protein labels the antibody anti-OMP labels olfactory sensory neurons and their projections and that is why we are watching here this pink signal are the projection of the olfactory sensory neurons so you see here how in the mutant there is a dimmer pink signal in the olfactory ball compared with the wild type and you see the same in the in the coronal view this is the mutant and this is the wild type moreover we can use neurotransmitter markers such as BGLU2 and tyrosine hydrosylate to label different layers of olfactory ball in demultified mutants olfactory bulbs are affected for example as you can see here this central signal is missing in the mutant of this there is in the mutant new signal in this part of the olfactory ball that is not present in the wild type also the accessory olfactory ball is a bit different in the mutant additionally there are more tyrosine hydrosylate positive interneurons in the glomerular layer of the olfactory ball in the mutant compared to the wild type and also in the mutant we see ectopic tyrosine hydrosylate positive neurons in the olfactory ball in addition high processing structures of the limbic system like the best nucleus terminalis are affected in the demartified mutant as you can see here in this in situ hybridization for tyrosine releasing hormone you see how this line of expression is missing in the mutant we did RNA seek in the posterior hypothalamic area and midbrain comparing males versus females and wild types versus knockouts we chose this region because it's highly demartified and rich and because it's easy to dissect and what we have observed well we haven't gone yet into details of the results but what we have found yet are what I consider our most interesting results so pay attention and follow me when we compare male versus female in the wild type condition there are not almost differentially expressed genes just 18 genes but when we compare male versus female in knockouts we see a lot of differentially expressed genes which means that the MRT5 is not generating set differences but it is suppressing set differences and note how when we compare female knockout versus female wild there are very few differentially expressed genes but when we compare males knockout we see more differences per genes which means that especially in the male the MRT5 is suppressing sex differences finally in collaboration with Claudio Thomas and by using genome-wide association studies we have found that two mental disorders attention deficit hyperactivity disorder and bipolar syndrome are associated with the MRT5 and our hypothesis is that dysregulation of the MRT5 levels is a risk factor to develop these mental disorders so with our mutant mouse and with our feature conditional knockout for the MRT5 that I have been talking about it we can open up avenues to address to understand this association finally as a take home message remember that MRT5 comes out as a crucial transgression factor for accurately generating limb regions and integrating sex information I would like to thank my lab members Paola Bovalenta lab all our collaborators all of you guys for your attention and also I would like to spread my gratitude to the scientific committee for let me the opportunity of being here and now I will be happy to answer your question in English or Spanish Muchas gracias Rafael muy interesante la verdad ese estudio de interacción sobre eso de regulación génica y las diferencias sexuales y bueno si hay alguna preguntas que sea en inglés o español da igual yo tengo una buena si si entiendido si understood correctly de de lesión de lesión es letal no porque no hay adult o de knockout como address la función de esto geno en behavior so we are we have a conditional knockout in which we have we have the the MRT flux under the promoter of ubiquitin that is expressing all the cells of the organics so we can remove the MRT5 giving them tamoxifen to the we can trade anyone with tamoxifen and we can remove the MRT5 but from all the animals from all the part of the brain and also from the from the lung so that approach is not the final one because what we can do is to for example inject a stereotisically adenovirus in this zone of the midbrain to remove the MRT5 so by doing that we can study the function of the MRT5 in this region and we then we can test behavioral test and we can go and continue to study the function of this MRT yeah I think would be interesting to address some specific innate behaviors that you maybe have an hypothesis for that I think it's there and so this other things that we can do is to use a nesting criline to remove MRT5 just in all the brain so we are going to order those animals and we are going to test that approach because the approach with the tamoxima treatment is not working with our mice so or we use the hysterotesis injection or we use the nesting criline yeah makes sense and another question so this gene is a transcription factor so what are the main targets what are the main genes that this transcription factor regulates in the network I mean do you know it is poorly understood so with our results we can study those targets but as I have said we haven't going into details because the RNC is we did the RNC one month ago we still studying the results ok well well muchas gracias y enhorabuena y much suerte por el futuro trabajo ahora pasamos al cuarto ponente Raúl Fuentes evaluación de nuevas benzilindolaminas como agentes antimicóticos pues buenos días a todos voy a presentar mi trabajo sobre benzilindolaminas las cuales el cual ha sido realizado en el área de química farmacéutica de la facultad de farmacia de la universidad de Salamanca a modo introductorio decir que los agentes antimicóticos son una de las estrategias elegidas en la búsqueda de nuevos compuestos antitumorales estos fármacos antimicóticos tienen su diana en los microtúbulos los cuales son unas estructuras clave durante la mitosis celular los microtúbulos son polímeros de alfa y beta tubulina los cuales tienen la capacidad de polimerizar y de polimerizar de forma muy controlada el interior celular los agentes antimicóticos los podemos clasificar en estabilizadores o desestabilizadores de estos microtúbulos y al fin y al cabo lo que producen es una alteración de este equilibrio de esta dinámica microtubular lo que genera un bloqueo de la mitosis y por tanto una parada de la división celular dentro de los compuestos estabilizadores encontramos el taxol mientras que en desestabilizadores podemos encontrar los alcaloides de la vinca o la colchicina nosotros nos centraremos en el dominio de la colchicina que es este verde que encontramos aquí entre las dos subunidades de la tubulina alfa y beta y lo elegimos por dos grandes ventajas uno su perfil de actividad de cara a desestabilizar el microtúbulo y que los ligandos que interaccionan en él son accesibles sintéticamente lo que nos ayuda a nivel de laboratorio dentro de las familias que interaccionan en el lugar de la colchicina encontramos las completastatinas donde la completastatina 4 es el que se utiliza como referencia gracias a su buen perfil de actividad la completastatina 4 es esta molécula que encontramos aquí que está formada por un primer anillo aromático de trimetoxivenceno y un segundo anillo aromático de parametoxifenil estos dos anillos aromáticos están conectados por un puente olecínico en disposición cis esta disposición es completamente necesaria para que genere acción para que tenga las correctas conexiones en el lugar de acción pese a este buen perfil de acción de la completastatina 4 no se puede utilizar en terapéutica dado que en el organismo isomeriza a la disposición trans la cual es inactiva y además presenta una baja solubilidad acuosa lo que también nos dificulta la tarea por tanto en este trabajo se presenta una modificación de este puente olecínico por un puente metilamino el cual va a aportar a las moléculas una mayor solubilidad acuosa y a la vez va a proporcionar una flexibilidad conformacional lo que va a permitir adoptar esta configuración CIS en el lugar de acción para la obtención de estos compuestos se ha seguido un proceso sintético de alminación reductiva el cual fue necesario poner a punto en el laboratorio en una primera aproximación intentamos hacerlo con ácido clorhídrico ácido delante del medio cianoborhidro sódico como reductor y como disolvente metanol pero estas condiciones nos daban mezclas muy complejas y difícil purificación que con ayuda de los espectros de resonancia magnética nuclear de protón observamos que era el metanol quien se estaba adicionando al carbonilo en lugar del amino deseado por tanto estas condiciones fueron descartadas y tras realizar varios cambios se llevó a la conclusión de que unas condiciones más suaves en las que encontráramos ácido acético en lugar de ácido clorhídrico para acidular y cambiamos este metanol que nos daba problemas por diclorometano sí que conseguíamos adicionar el grupo amino al carbonilo pero no conseguíamos reducir in situ la imina correspondiente por tanto la aislamos la redisolvimos esta vez ya en metanol y con boridruosórico conseguíamos el puente metilamino deseado con esto estamos consiguiendo adicionar el grupo amino que carga uno de los anillos aromáticos a un aldeído que carga el segundo anillo aromático siguiendo esta metodología se hicieron combinaciones de diferentes anillos aromáticos en el anillo aromático 2 encontrábamos benzenos dimetoxilados o N-metilindol y con el anillo aromático 1 se plantearon diferentes benzenos trisustituidos algunos de estos anillos aromáticos no eran comerciales por lo que fue necesario sintetizarlos en el laboratorio además respecto al puente que hemos propuesto se sintetizaron ambas orientaciones para así poder sacar mejores confusiones se consiguieron seis compuestos finales los cuales en un primer cribado a 10 micromolar por el ensayo de inhibición de la tubulina o IPT se cribaron y resultaron activos dos de ellos este método se basa en la capacidad que presentan los dimeros de tubulina de a temperaturas bajas encontrarse despolimerizados según aumentamos progresivamente la temperatura hasta los 37 grados la proteína polimeriza y si la volvemos a enfriar hasta los 4 grados nuevamente nos permite que vuelva a despolimerizar la polimerización genera una turbidez que podemos medir por absorbancia por tanto si en las gráficas de la absorbancia tomamos como referencia una línea que aquí sería la 1 de una cubeta sin tratamiento llegaríamos a ver un tope que sería el 100% de polimerización que podemos contrastar con el resto de cubetas con tratamiento en nuestro caso en nuestro caso el compuesto 3 vio que presentaba un 60% de la polimerización respecto al control lo que equivaldría a un 40% de esta inhibición que mencionábamos y el compuesto 6 presentaba un 68% de la polimerización así ahora podemos plantear una hipótesis de que la combinación del trimetoxifenilo con el enemetilindol sería favorable para la actividad para confirmar esta hipótesis hemos realizado pruebas de hidotoxicidad en la línea celular gila y además ha calculado la concentración inhibitoria 50 de los compuestos activos para ello se realiza la siembra de la línea celular en placas de 96 pocillos se cultivan se incuban a 24 horas y se reacciona el tratamiento a diferentes concentraciones una vez adicionado el tratamiento se esperan 72 horas para hacer una lectura de la viabilidad celular esta viabilidad la estudiamos por el método del XTT el método XTT se basa en la adición de un reactivo el cual se puede metabolizar por las células sanas cuando las células están sanas lo metabolizan y dan una coloración azul-violeta la cual podemos medir por absorbancia esta absorbancia nos permite calcular las concentraciones inhibitorias 50 las cuales para nuestros compuestos fueron 32 nanomolar para el compuesto 3 y 233 nanomolar para el compuesto 6 podemos compararlo con la convertastatina a 4 que tiene un valor de 3 nanomolar con todos estos resultados podemos sacar varias conclusiones respecto al anillo aromático 1 todas sus modificaciones conllevaron la pérdida de actividad por tanto el 3,4,5 trimetoxibenceno parece ser necesario para la interacción en el lugar de acción respecto al anillo aromático 2 el n-metilindol pareció favorable pues todas las dos sustituciones que hicimos con estas combinaciones nos mantenía la actividad y finalmente respecto al puente que hemos propuesto parece ser una buena estrategia y se vio que ligeramente era superior cuando el grupo amino el grupo del nitrógeno estaba del lado del anillo aromático 2 y ahora como siempre en ciencia nos preguntaremos si ahora qué pues nos interesaría estudiar la solubilidad de los seis compuestos también sintetizados para ver que el otro objetivo que teníamos que era mejorar la solubilidad acuosa de la molécula de referencia que es esta completa estatina se ha mejorado finalmente me gustaría agradecer la financiación que se ha recibido para este proyecto por parte de la junta del ministerio y de la universidad de Salamanca así como los contratos predoctorales financiados por el vaca Sotander que financian mi estancia de doctorado y así como al grupo de investigación en el que yo participo y a todos vosotros por vuestra atención si tenéis alguna pregunta muchas gracias Raúl por la presentación enhorabuena gracias bueno algún comentario en la chat Manuel Galán qué interesante la charla enhorabuena por la presentación y si hay alguna pregunta para Raúl la hora sí hola Raúl gracias por tu presentación yo te que es más bien una curiosidad porque no sé cómo van estas cosas si este compuesto sale bien y parece que todo va hacia adelante y demás cómo se da el salto a llevarlo a la clínica o entiendo que es un proceso muy lento y muy costoso si es un proceso muy largo nosotros en nuestra área al final nos dedicamos a la química farmacéutica puramente química así que hacemos los ensayos in vitro con células deberíamos seguir a partir de lo que mencionaba antes de la solubilidad ensayarlo en otras líneas celulares seguir analizando más sus mecanismos o interacciones y lo que sería ya hacer el salto a ensayos con animales por ejemplo con ratones tendríamos que buscar colaboraciones sí que dentro de nuestra facultad compartimos ciertos proyectos con el departamento de parasitología que sí que hacemos a veces colaboraciones en ratones pero dentro de lo que es nuestro grupo por ahora no tenemos los medios para poder trabajar en vivo primero tenemos que evaluar la toxicidad igual hay también ciertos modelos insílico pero al final siempre tendríamos que pasar por unos procesos en vivo en animales antes de pegar el salto a ensayos muy bien pues muchas gracias y bueno yo también tengo otra curiosidad como no soy del campo ¿cuánto se tardan en hacer estas modificaciones químicas? ¿son procesos rápidos? ¿son procesos que tardan varios tiempos? depende mucho del tipo de reacción y de cómo nos funcione yo por ejemplo en mi caso tardé mucho en avanzar hasta que puse a punto la metodología como he dicho tuve que hacer varias pruebas con diferentes condiciones hasta que puse a punto digamos nuestro método y luego una vez que lo tienes es como más fácil dentro de lo que es hacer las combinaciones de este grupo amino con este grupo aldeído el problema es que también tienes que llegar a que a lo mejor tú quieres un anillo aromático en concreto y tienes no lo dispones de forma comercial tienes que ir llegando a él al final lo más difícil de esto es poner a punto las condiciones ya entiendo ok pues muchas gracias Aragún de nuevo y pasamos a la otra ponente Victoria Sánchez Martín Alternative secondary structures in ribosomal DNA serving as therapeutic targets for colorectal cancer Perfecto Hola a todos y gracias por darme esta oportunidad de presentar mi trabajo que se titula estructura alternativa del ADN en concreto del ADN ribosómico que sirven como diana para el tratamiento del cáncer colorectal yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Granada y estoy financiada con una de las ayudas FPU y bueno estos son el resto de mis compañeros de laboratorio que estamos en el centro de genómica e investigación oncológica genio en Granada y todos ellos han contribuido en parte al trabajo que voy a presentar hoy Para empezar me gustaría introducir que son los cuartetos de guanina o G cuádruples o de aquí en adelante G4 Estos G4 son una estructura alternativa que se forman en el ADN porque aparte de la doble hélice pues pueden existir otro tipo de estructura alternativa Los G4 se forman en regiones que son ricas en guanina y se forman mediante puentes de endrógeno entre cuatro guaninas Estos cuartetos se forman unos planos que se apilan entre sí para dar lugar a los G cuádruples y tienen un elevado polimorfismo se pueden formar dentro de una propia hebra así como entre varias hebras ¿Y dónde se localizan estos G4? Pues bien en el genoma humano se ha descrito que existen miles de estas estructuras y curiosamente se agrupan o se localizan en sitios que son muy importantes para la regulación en sitios reguladores por un lado van a intervenir en la regulación de la replicación generando daño del ADN extraoxidativo también son importantes para la regulación de la transcripción pueden tanto activarla como inactivarla y para el control de la longitud de los telómeros ya que interfieren con la unión de la telomerasa aparte se ha descrito que existen este tipo de estructuras en el ADN ribosómico aunque aquí su función no está del todo clara y bueno ¿por qué son importantes estas estructuras G4 en el cáncer? Pues bien si miramos cada uno de los seis rasgos distintivos del cáncer podemos encontrar en cada rasgo varios genes que contienen un G4 en su promotor controlando la expresión de estos genes entonces por ello se han sintetizado moléculas que interaccionan con estos G4 actuando como ligando y se ha visto que tienen actividad antitumoral en concreto nosotros en nuestro grupo estamos interesados en los G4 de el ADN ribosómico ¿por qué? porque el ADN ribosómico se localiza en el núcleo de las células se transcribe a través de la RNA polimerasa 1 para dar ARN ribosómico y este ARN ribosómico es uno de los componentes esenciales de los ribosomas como las células cancerígenas tienen una alta demanda de síntesis proteica tienen una elevada demanda de estos ribosomas por tanto si atacamos al pool de ribosomas que tiene la célula cancerosa pues conseguiremos su muerte por ello el objetivo de mi tesis fue bueno uno de los objetivos fue investigar nuevas estrategias basadas en unos compuestos que son los nactaleno dímida que tienen esta estructura y que actúan como ligandos de G4 para pues bueno para tratar para intentar buscar un nuevo tratamiento frente al cáncer colorectal lo primero que hice fue establecer un modelo celular que emite la progresión del cáncer colorectal para ello usé tres líneas celulares humanas la CRL 1790 que representa el estadio no tumoral la SV doble 480 que representa al tumor primario y por último la SV SV doble 620 que mimetiza al estadio metastásico y bueno me gustaría destacar que la SV 620 y la SV 480 fueron derivadas del mismo paciente solo que en distintos estadios entonces lo que hicimos a partir de una de un conjunto de compuestos de nactaleno dímida que había sintetizado un grupo con el que colaboramos pues llevamos a cabo el cálculo de la IF50 y de todos los compuestos seleccionamos solo uno que cumplía los dos criterios para ser considerado antitumoral que son tener una IF50 menor de 30 micromolar en las líneas celulares tumorales y tener un índice de selectividad mayor que 2 es decir que era el doble más del doble citotóxico para las líneas tumorales frente a la línea no tumoral entonces seguimos nuestro estudio con el T5 y como no se había visto interacción de estos compuestos con los G cuádruples del ADN ribosómico pues empezamos por ahí para ello analizamos en qué estado estaban los nucleolos de las células mediante inmunofluorescencia con distintas para detectar distintas proteínas del nucleolo como son la nucleolina en la que vimos que había una deslocalización de la nucleolina desde el nucleolo hacia todo el núcleo plasma después del tratamiento también había este tratamiento indujo una segregación de la fibrilarina hacia la periferia del nucleolo y lo que nos resultó más impactante fue que causó la degradación de la polar 1A que es la subunidad catalítica de la RNA polimerasa 1 hasta desaparecer prácticamente por completo entonces quisimos medir qué tasa de síntesis había de la RNA ribosómico por la pol 1 para ello hicimos una cuantitativa qrt-pcr para medir la región de la 5' ets ¿me han prohibido que yo interese nada? ¿vale? entonces se escucha algo ¿no? o sea tampoco nos vamos vale medimos la región de la 5' ets cuya abundancia refleja la tasa transcripcional por pol 1 y lo que vimos fue que después del tratamiento con 1 micromolar incluso de T5 durante 3 horas se inhibía significativamente entonces pensamos que podría que el T5 podría estar uniéndose a los G cuádruples que se encuentran en el ADN ribosómico entonces mediante análisis bioinformático encontré una secuencia que tenía probabilidad de formar un G cuádruple y mediante resonancia magnética nuclear estudiamos la interacción si os fijáis cuando no había compuesto se formaba el patrón del espectro de resonancia de los protones y minos da una señal característica entre 10,5 y 12 ppm que es el espectro característico de un G cuádruple pero cuando se le añadía concentraciones crecientes del compuesto se veía que esta señal cambiaba se ensanchaba un poquito lo que indica que hay una interacción entre el T5 y ese G cuádruple a continuación quería ver si ese efecto era ese efecto de la inhibición de la transcripción por poluno era específico de las líneas tumorales o si se mantenían todas las líneas y curiosamente vimos que solo se producía inhibición de la transcripción en las líneas tumorales pero no en la que no era no tumoral aparte hice una inmunofluorescencia con el anticuerpo BG4 que detecta específicamente a los G cuádruple y vi que en las líneas tumorales después de añadir el compuesto hay un aumento de la señal BG4 lo que significa que hay una mayor estabilización de este tipo de estructura pero en el caso de la línea no tumoral no hubo cambio lo que me indica pues que ese en la línea no tumoral ese el compuesto no se está uniendo a los G cuádruple y por tanto no está inhibiendo a la transcripción por polo pero claro ¿cómo podía explicar ese efecto? pues para eso me fui a ver la estructura que tenía el compuesto y de forma interesante este compuesto tiene el core de nastaleno dimida pero está conjugado con un carbohidrato entonces como las células cancerosas sobreexpresan los transportadores de glucosa los GLUT pensamos que quizá podría captarse más en las células cancerosas debido gracias a esa conjugación con un carbohidrato para analizarlo gracias bueno aprovechando la fluorescencia intrínseca que tiene el T5 medí qué nivel de captación tenían las células tumorales versus las no tumorales y vi que el T5 se captaba preferentemente por las células tumorales además repitiendo estos ensayos en presencia de inhibidores de GLUT vi que esa captación disminuía por tanto el T5 se tiene un efecto selectivo para el cáncer gracias a que se capta preferentemente las células tumorales que sobreexpresan los GLUT por el efecto Warburg y bueno para resumir todo un poco pues los G4 son dianas terapéuticas en cáncer que están demostrándose con buenos resultados y en nuestro trabajo demostramos por primera vez que un naftaleno de inmida como el T5 se une a los G4 del ADN ribosómico y ello conlleva una inhibición de la transcripción por poluno y su degradación y de esta forma pues puede servir como antitumoral gracias a que aprovecha características únicas o distintivas del cáncer y gracias a todos por vuestra atención muchas gracias Victoria interesantes resultados y bueno vamos ahora con la pregunta si hay alguna pregunta que el tiempo va muy bien yo tengo bueno una curiosidad metodológica y has dicho que has medido captación entonces uptake eso como como lo lo haces a través de de que te acrigas si pues aprovechando que el T5 es florecente por si mismo lo que hacía era añadírselo a la célula y medir la florescencia que tenía la célula después de haberla tratado durante un tiempo sacaba bueno probé de las dos formas hice por microscopía saqué imágenes y cuantifiqué la florescencia y aparte también probé pues con un aparato un lector de florescencia normal y y también se podía usar lo que pasa que los mejores resultados los tuve con las imágenes de microscopía vale muchas gracias pues si no hay otras preguntas podemos pasar a la última ponente que es Laura Laura Pérez además Laura es organizadora del congreso buenas a ver un momento pues nada como ha dicho Mike soy Laura Pérez Cervera y os voy a contar un poquito lo último que he hecho en el laboratorio aquí va un índice voy a empezar hablando de hacer una pequeña introducción sobre el trastorno por uso de alcohol y la importancia de estudiar la abstinencia luego voy a pasar al trabajo preliminar que ya lo publicamos que este motivó el último trabajo que hemos hecho bueno pues el trastorno por uso de alcohol es uno de los mayores trastornos psiquiátricos que existe en el mundo como veis aquí algunos de las de la epidemiología en Estados Unidos y en general en la comunidad europea pues hay mucha gente afectada y mucha gente que tiene ya no que sufre alcohol sino que tiene patrones de consumo peligrosos desde el punto de vista clínico pues el tratamiento es difícil porque hay mucha heterogeneidad individual los hay muchas sujetividades en los testimonios mucha gente a lo mejor dice que está en abstinencia que no ha consumido cuando a lo mejor ha tenido algún consumo puntual y entonces ya no tiene la misma abstinencia y también que hay mucha comorbilidad en esta enfermedad pues con otras enfermedades psicológicas como por ejemplo la depresión o con otro tipo de con con uso de otras drogas por esta razón se hace bastante necesario el trabajo en modelos animales nosotros bueno estamos interesados en la abstinencia en general esta es el principal target para para las terapias contra para esta enfermedad porque previene la la recaída que es pues el principal tratamiento lo que queremos evitar en los pacientes a pesar de la importancia de estudiarla pues no se conocen los mecanismos todavía y hay bueno no se conocen los mecanismos por los que este proceso se da y por los que el paciente recae en nuestro laboratorio nuestra hipótesis sobre la abstinencia la idea tradicional de la abstinencia es que cuando la la persona la persona en abstinencia tiene como una dinámica cerebral o un circuito cerebral diferente a cuando la persona está consumiendo entonces cuando la persona consume la droga pues tiene digamos una dinámica cerebral pero cuando está en abstinencia el cerebro digamos que se recupera sin embargo nuestra hipótesis no es que el cerebro se recupera sino que digamos que es un estado diferente al estado healthy si esto es el cerebro pues nuestra idea es que hay una transición del cerebro sano al cerebro que está en abstinencia y esto es en este cerebro es en el que tenemos que encontrar pues la manera de que funcione bien o que haga su vida lo mejor posible entonces lo que pretendíamos en un primer trabajo era estudiar la abstinencia en concreto lo que queríamos estudiar a la microstructura cerebral los daños que causa el consumo de alcohol crónico en la estructura y si estos patrones de cambio suceden igual en humanos y en ratas en un modelo de ratas concreto entonces para ello necesitamos emplear una técnica que sea traslacional y que no sea invasiva y esta técnica que empleamos por la resonancia magnética en concreto en concreto bueno de la técnica no voy a hablar porque no por falta de tiempo pero si me podéis preguntar las preguntas o cuando queráis por email pero vamos utilizamos la imagen por tensors de difusión que esa técnica entonces con esta técnica puedes estudiar diferentes parámetros nosotros en concreto estudiamos la misotropía fraccional y bueno en color azul veis el cambio esto es la diferencia entre pacientes y controles y humanos sanos a la izquierda y este caso es las ratas alcohólicas versus las ratas que no beben ¿vale? y está en azul porque el cambio o sea en pacientes disminuye este parámetro ¿esto qué quiere decir? básicamente lo que quiere decir es que la estructura en pacientes alcohólicos en ratas alcohólicas está está más está dañada ¿vale? esto es interesante también o sea la traslacionalidad del hallazgo es interesante porque como os he dicho pues hay mucha comorbilidad entonces al estudiar los ratas pues excluimos el resto de factores que pueden influir pues el consumo de otras drogas o la existencia de otras enfermedades vale lo que os he enseñado antes era en todo el cerebro en todos los actos del cerebro en general lo que hicimos también en este trabajo fue fijarnos en un tracto en concreto que es este de aquí esto es en humano y esto es en rata y en este tracto en concreto pues también vimos que el parámetro que os he comentado pues disminuye es decir que por alcohol este tracto también está dañado y es más hicimos un estudio de bueno un análisis del tamaño del efecto aquí en el eje de la SX tenéis todos los tractos y el tamaño del efecto en cada uno y si os fijáis esto es en pacientes en pacientes versus sujetos sanos y como veis el mayor tamaño del efecto se lo lleva al fornif es decir es el tracto más afectado en el cerebro y bueno pues por qué es importante este tracto y por qué estamos interesados en él porque es un tracto que comunica el hipocampo y la corteza prefrontal entre otras regiones y la comunicación entre estas dos regiones está implicada en el procesamiento de la memoria y también es importante para la rigidez cognitiva que es algo que son ambas funciones que están dañadas en los pacientes alcohólicos y de hecho esta conexión se ha estudiado bastante a fondo y se ha visto que es vulnerable en varias enfermedades como por ejemplo la esquizofrenia así que pues con la idea de saber mejor cuál es el mecanismo de este daño estructural que os he comentado antes pues hicimos este trabajo nuestra hipótesis era que hay un proceso de demilización subyacente a este daño microestructural y además también quisimos estudiar las consecuencias funcionales de este daño entonces para esto necesitamos emplear herramientas más invasivas y solo lo hicimos en un modelo de rata en un modelo diferente al anterior los principales resultados pues fueron aquí veis este es el bueno el tracto simplemente esto es simplemente el visual para que veáis cómo es el tracto en ratas y nada pues de nuevo en estas ratas también hay una disminución de la anisotropía fraccional de nuevo lo hemos hecho con imagen por tensor de difusión y en este trabajo fuimos un poquito más allá y estudiamos un parámetro más concreto de la mielina que es el de la infracción y también vimos que estaba disminuido es decir parece que hay una menor mielina en las ratas alcohólicas versus las ratas de control pero como esto no deja de ser una medida bastante indirecta empleamos inmunohistoquímica hicimos una inmuno contra el anticuerpo Mbp que es la proteína básica de la mielina la fibria la fibria la fibria la fibria es esto de aquí y como veis pues la fluorescencia de este anticuerpo era menor en las ratas alcohólicas entonces esto nos está sugiriendo que efectivamente hay un daño de la mielina en este tracto concreto durante la abstinencia de alcohol y para estudiar las consecuencias funcionales que os he comentado pues lo que hicimos fue la electrofisiología en vivo registramos en estas dos regiones al mismo tiempo en corteza prefrontal y en hipocampo y estudiamos los potenciales perdón los potenciales de campo esto es un ejemplo porque son los 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 electrodos eran tenían 32 canales aquí os enseño algunos y se leen así entonces bueno lo que estudiamos con la electrofisiología era la comunicación la conectividad efectiva entre el hipocampo y la corteza prefrontal es efectiva porque porque nos deja haber causalidad es decir tú estimulas en una región y ves la respuesta en otra región es decir una respuesta es causa de la otra entonces lo que hicimos fue estimular en la primria fornis que es el tracto que os estoy diciendo que estamos estudiando entonces evocamos una respuesta en hipocampo que a su vez va a evocar otra respuesta en la corteza prefrontal esto sería la respuesta la respuesta en ratas controles y bueno lo que vimos es que en las ratas alcohólicas había una respuesta mayor en hipocampo evocando una respuesta más pequeña en la corteza prefrontal entonces bueno sacamos un rato de propagación que es este que veis a la izquierda y vimos que era menor en las ratas alcohólicas entonces de este resultado pues concluimos que la comunicación entre estas dos regiones en hipocampo y corteza prefrontal está alterada durante la asistencia alcohólica nosotros proponemos que este hallazgo puede ser la razón por la que los pacientes alcohólicos pues tienen un daño cognitivo pero bueno para probar esto pues ya tendríamos que hacer otro tipo de estudio y nada pues para concluir contaros las conclusiones que sería que hemos hallado hay evidencias convergentes entre humanos y ratas que demuestran que el alcohol es suficiente para causar estos daños microestructurales de los que os he hablado que hay un proceso de demieninización subyacente a este daño microestructural que observamos en la fimbria fórnix y que el acoplamiento funcional o la conectividad funcional entre el hipocampo y la corteza prefrontal está disminuida bueno tras un mes de consumo de alcohol de acuerdo con el hallazgo que hemos visto estructural en el tracto que está comunicando estas dos regiones y eso sería todo muchas gracias por vuestra atención y pues cualquier pregunta que me queráis hacer o si me queréis escribir pues estoy para lo que quiera ir Muchísimas gracias Laura me parece un trabajo fascinante muy completo y bueno si hay alguna si hay alguna pregunta vamos bien de tiempo antes de la clausura bueno yo tengo tengo algunas quería saber si a nivel en general esas alteraciones que tú ves en esa sala cerebral en el fornix ese imperme entre la comunicación entre hipocampos y prefrontal córtex se extiende a más adicciones y abstinencias no digo sobre el alcohol pero si no en otras adicciones enfermedades de adicción otras adicciones no lo sé sí que es verdad que se ha visto que por ejemplo a lo mejor en cocaína o sea el fornix en general es un tracto que se ha visto es verdad en otras adicciones o sea es como un punto caliente y de hecho va un poco de acuerdo con el análisis de tamaño de efecto que hemos visto y de hecho es un análisis que estamos haciendo en general con los datos que tenemos y como que la fimbria fornix es un es un tracto bastante vulnerable como os decía la revisión que os he enseñado en las enfermedades psiquiátricas no sabemos por qué a mí me parece bastante interesante y bueno eso creo que contestaría a tu pregunta vale vale ok y y luego tengo una pregunta sobre el protocolo de adicción la rata cómo funciona o sea cuál es el suministro que en concreto que le das al alemán pues a ver como os he dicho hemos empleado dos modelos diferentes hay un modelo porque claro una rata wild type no se va a poner a beber alcohol si tú le das porque no le va a gustar o sea es muy difícil entonces hay dos tipos de modelos hay aquellas ratas que tienen preferencia genética que entonces a esas ratas si tú le das alcohol sí que van a beber voluntariamente y de hecho esto se ha hecho cruzando ratas poco no tú juntabas ratas y a lo mejor una de diez bebía más alcohol que el resto muy poquito pero bebía más entonces esa se seleccionaba y se se cruzaba con con otra rata y así entonces así o sea este modelo lleva un montón de tiempo generándose y se ha conseguido que estas ratas beban y beban bastante entonces en este caso estas ratas beben voluntariamente y bebían pues nada era alcohol disuelto vamos con agua creo que al 10% y en el otro modelo de ratas como son wildtap y efectivamente no beben lo que se hacía era ponerles vapor de alcohol es decir se les ponían cámaras y durante 16 horas al día están expuestas a vapor de alcohol a presión entonces esto es una manera más involuntaria de beber y es un poco para simular el otro modelo sería un poco más para simular aquellos humanos a lo mejor que tienen más preferencia genética para contar con el factor genético y el otro modelo de rata que no bebe voluntariamente sería un poco más un modelo más ecológico de los seres humanos que consumen a lo mejor puntualmente o que no tienen esta preferencia genética pero que pues eso beben más espontáneamente y que al final tiene que generar un problema de adicción Vale, entiendo pues muchísimas gracias enhorabuena y nada se acaba aquí la sesión y ahora a las 13 y 15 habrá la clausura que os recomendamos asistir porque se darán informaciones acerca del certificado de participación así que enhorabuena a todos y nos vemos en la clausura que nos vemos en la clausura Gracias por ver el video.